Papá, ¿toda esta gente va a ver la segunda parte de nuestra peli? Toda no sé, hija. Mira, ese no, ese tampoco, pero hay muchos que ya han visto la primera. Pero diréis que se estrena el 17 de julio. Ah, sí. La película se estrena... ¡Os esperamos el 17 de julio! Eso. ¿Y cómo se va a llamar? Pues esta se va a llamar Padre No Hay Más Que Uno, Dos. ¿Y? ¿Y ahora está? ¡Qué poco original! A ver, hay otro título, pero a papá no le gusta. Ya estamos.